El casco no es garantía de sobrevivir en este tipo de situaciones. En más información, la muerte se hizo presente en Saltillo y en Ramos Arispe. Sorprendió a dos personas de la tercera edad. Primero, allá en Ramos Arispe, una mujer adulta mayor perdió la vida debido a causa de un aparente infarto fulminante. Sus familiares se movilizaron para llevarla a un centro médico. Sin embargo, ya nada se pudo hacer por la víctima. Una mujer perdió la vida al interior de una camioneta cuando era llevada a atención médica por un familiar. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando se registró una movilización policíaca al exterior del Hospital Ixtlero, ubicado en el mulevar Manuel Acuña, en Ramos Arispe, por una mujer que había perdido la vida al interior de una camioneta, por lo que la zona fue cerrada al paso peatonal. Según comentó el hijo de Ramona Padilla, de 72 años de edad, su madre se quejaba de un fuerte dolor en el pecho, lo que le ocasionó diversos malestares, solicitando que la llevaran a un centro médico para checarse, por lo que fue abordada a la parte del acompañante de una Winstar color azul, y desde el ejido Rancho Nuevo, Ramona, fue llevada hasta Ramos Arispe, y una vez que solicitaron que la revisara a la doctora en turno, les confirmó que ya no contaba con signos vitales. Las unidades de policía preventiva municipal no tardaron en llegar al lugar mencionado, y acordonaron el área para evitar que demás familiares interfirieran con las labores correspondientes del personal de la Fiscalía General del Estado. Agentes periciales realizaron las indagatorias, y una vez finalizadas, trasladaron el cuerpo en una carroza hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense, para realizarle la necropsia de ley y determinar las verdaderas causas de su muerte. Para Telezócalo, informa Eric Briones.